¿Por qué tres años? Bueno, fundamentalmente porque creo que conociendo y confiado tanto en el trabajo de Julen, creo que merecía la pena hablar y abordar de un proyecto más a largo plazo, porque creo que estamos ante un entrenador que nos va a dar muchas satisfacciones, y que además nos va a permitir a la dirección deportiva trabajar en la línea que creemos más justa, dependiendo de los intereses de Sevilla y buscando ser lo más preciso posible, y fundamentalmente por eso, es una reflexión que he hecho yo en este momento, sabéis que a veces me gusta madurar las cosas e intentar ver un poco más lejos, y en este momento creía que este entrenador, este perfil de cuerpo técnico, conociendo la dirección deportiva actual, merecía la pena poder viajar, apostar, hacer viajar a apostar el proyecto más a largo plazo.